5 personas han sido detenidas en el marco de la operación Greco, desarrollada por el equipo de delincuencia organizada y antidroga, el EDOA, de la comandancia de la Guardia Civil de Ourense. La Guardia Civil ha incautado en el marco de la operación 147 kilos de cannabis sativa, 5 gramos de hachís y 2 gramos de cocaína. Los detenidos son todos vecinos de la provincia de Ourense, en concreto de Shinzo, Bilardo Barrio, San Juan de Río y Berín, con edades comprendidas entre los 31 y los 56 años. La operación policial se inició el pasado mes de febrero tras un informe remitido a la Guardia Civil por Asuntos Sociales del Consello de Shinzo, en el que informaban de la venta de droga a menores. A raíz de que tivemos esa denuncia, a Guardia Civil inició una investigación, traballou por esas zonas, fixou varios servicios de vigilancia e pudo concluir que a operación era con 5 detidos. Había una persona que era encargada de cultivar droga, marihuana, dentro de sus domicilios, siempre era dentro de sus domicilios, por eso fue una investigación muy larga, laboriosa, porque no se veía a simple vista. Tiña otra persona que también cuando él no llegaba abastecía yo. Había relación entre eles, a veces porque pasaban, según esa, otros droga para vender, e otros por consumir, a suavez también se pudo detectar que también traficaban con otro tipo de sustancias. La Guardia Civil ha practicado varios registros en los que se han incautado lámparas de luces halógenas, ventiladores, temporizadores, básculas de precisión, termómetros de humedad, picadoras de marihuana, botes con semillas de drogas, sustancias de corte, cocaína y varios útiles para la preparación y envase de la droga, que tendría un valor en el mercado negro de 100.000 euros. Los detenidos pasaron a disposición judicial en el juzgado de Shinzo de Limna.